La interrogué en el camerino, sobre la muerte de Belén. Me contestó con evasivas, no sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo, tengo que hablar, te di unas perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas, perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas. Belén fue sólo un instrumento, una fachada nada más. A mí me llenará el momento, me dijo sin pestañear. Vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas. La compañera hasta su calle, nos despedimos sin hablar. Aquella fue su última noche, tres tiros la hicieron cagar. Vámonos, me dijo, tengo que hablar, te di unas perlas ensangrentadas. Flores pisoteadas. 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 Gracias.